Bueno, continuamos desde el Congreso CREA, en esta oportunidad estamos con Pablo Adrani, analista de mercado de granos. Pablo, estamos a un mes de nuestro último encuentro en Aprecid, donde el panorama era bastante más complicado, hoy es vos una recuperación un poco errática, ¿cómo crees que se va a mover? Los que nos siguieron en Aprecid recordarán que en esa oportunidad yo había dicho, yo le tengo miedo a los mercados con baja permanente, tengo cierta precaución, cuando todos son bajistas, yo me pongo en una posición totalmente objetiva y había preanunciado ya la posibilidad de que los mercados hayan llegado a un piso y que conforme evolucionaban los informes de Luzda, blanqueando las pérdidas de la cosecha de soja en Estados Unidos, los mercados iban a revertir. Bueno, eso fue lo que sucedió, desde el mes de principio de agosto, la fecha, para poner un... desde Aprecid a CREA, la soja en Chicago subió 70 dólares, posición septiembre, y la soja marzo 50 dólares. ¿Qué pasó en Argentina? La soja disponible subió 35 dólares, no tomó toda la suba de Chicago, pero mejoró de 300 dólares a 335. Y la soja nueva, de 274, subió a 294 dólares, o sea, 20 dólares de ganancia. Creo que este es el momento para empezar a tomar coberturas de soja disponible, ya lo habíamos anunciado hace una semana o dos semanas atrás, porque los precios son realmente casi un 15% arriba de lo que valían hace un mes. Y esa típica conducta, muchas veces, del productor de no, y ahora que está subiendo, esperemos un poco más a ver qué pasa, ¿vos creés que se estabiliza? Lo que pasa es que el productor ya tuvo la experiencia hace un mes, de decir no vendo, coherentemente a 300 dólares no era para vender, había unas 20 millones de toneladas de soja en manos de productores, pero ahora que el mercado mejoró 35 dólares, yo no me arriesgaría mi 100% de mi existencia a no vender. Yo le diría que un 20% lo venda, porque son valores que un mes atrás estábamos pensando que la soja iba a valer 280 dólares disponibles, y ahora va de 3.35. Los indicadores de mercado están apuntando a que el USDA va a recortar en su informe del 12 de septiembre, nuevamente, la producción de soja en Estados Unidos. Esto es la semana que viene. Quien se quiera arriesgar a ese momento que se arriesgue yo, iría vendiendo algo estos valores, que son los segundos más altos de la campaña. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la cobertura para la próxima cosecha, ¿qué consejo le daría? La próxima cosecha está en terapia intensiva, vamos a ser sinceros. A 274 dólares, todo el NEA y NOA era prácticamente con márgenes negativos y no tenía rentabilidad. Hoy con una soja de 296 dólares, podemos decir que empieza a equilibrar un poco aquellas zonas con complicaciones de larga distancia de fletes y bajos rindes por una cuestión agroecológica. Yo te diría que aquellos productores que el margen bruto le cierra bien a 296 o a 300 dólares, un 10% tienen que cubrir, porque yo estoy viendo como un fantasma bajista, si bien el USDA va a tener un informe alcista el 12 de septiembre, cuando limpien toda la posición los fondos de especulación, ya después desaparece la especulación y los mercados se vuelcan al enero-marzo del 2014 y ahí Chicago está bastante flojo y Argentina puede empezar una nueva corriente bajista. Bien, entonces resumiendo, o sea, lo que tiene que ver con el disponible hoy es un buen momento para vender, lo que tiene que ver con la próxima cosecha un poco más cauto, pero algo cubriría. Si el margen bruto da, yo cubriría. Muy bien, muchas gracias, Polo. Gracias a ustedes.